¿Qué es la tecnología de la información? ¿Qué es la tecnología de la información? ¿Qué es la tecnología de la información? No entendía nada. Vamos a ir viendo cómo las generaciones hayan ido marcando estos cambios en la tecnología. Lo primero que vamos a hacer es ver un poco los distintos cambios generacionales. Me vais a permitir que coja un papel para ir leyendo un poco cada una de estas generaciones, cuál ha sido su forma de pensar, su forma de trabajar, su forma de comportarse. Y eso ha ido acompasado de cambios en las tecnologías de la información. Los primeros, la primera generación, que son los baby boomers, son personas que están ahora mismo entre los 45 y los 65 años, es decir, han nacido entre el 46 y el 64. La palabra baby boomer es de baby boom, fue el boom que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una generación, y os leo que son, o sois o somos, descarados, confiados, el producto de una sociedad próspera, donde empieza la libertad de expresión, el amor libre, empiezan valores sociales y políticos que entroncan con estos cambios, algunos rasgos claves de estas personas que son experimentales, le gusta experimentar, cosas nuevas, os acordáis de los hippies, etcétera, entender un poco nuevas formas, son individualistas normalmente, tienen un espíritu libre y están muy orientados a causas sociales. La segunda, uno de los exponentes de los baby boomers sería Bill Gates. La siguiente generación, que la llamaremos generación X, os leo, están criados por la generación anterior, son personas que tienen entre 30 y 45 años aproximadamente, es decir, nacían entre el 65 y el 79, tenían una visión mucho más objetiva del mundo, empezaron con, o tuvieron temas relacionados con el SIDA, con la revolución también sexual, sus padres tenían, o sea, tenían una educación mucho mejor que los padres y, bueno, pues estaban dispuestos a un determinado compromiso, ¿vale? Es decir, todavía seguían siendo algo comprometidas. La generación Y, cuyo exponente sería Mark Elliott de Facebook, algunos los conoceréis y algunos tendréis hijos en esta edad, estamos hablando de personas que están entre los 14 y los 30 años, viven en casa, normalmente trabajan pero se quedan con el dinero que ganan y se lo gastan en lo que les da la gana, el mercado de la vivienda es muy complicado, con lo cual el comprar es difícil y la mayoría de veces pues alquilan, se van con su pareja, en algunos casos las parejas son del mismo sexo, etc. Y luego tendríamos, por último, la generación Z, en la cual estarían incluidas mis hijas, que son generaciones que están muy basadas, la comunicación está muy basada en la web, ¿vale? Su lugar habitual de reunión y de comunicación es la web, su parte formativa es la web, es decir, ya no importa tener el conocimiento en la cabeza, sino que lo que importa es saber buscar ese conocimiento. El concepto de familia está un poquito deteriorado, tiene un concepto de familia distinto y los padres son más viejos, gozan un estatus social grande que les permite a estos jóvenes, pues bueno, dedicarse a hacer las cosas de otra forma, incluso a pensar de otra forma, están organizados de una forma distinta. Yo no sé si os pasa a vosotros, yo estoy haciendo una cosa y estoy haciendo una cosa, si mi mujer me habla, cuando estoy haciendo una cosa no soy capaz de atender dos cosas. Ellos tienen una mente estructurada de forma diferente, están jugando con la play y te están respondiendo y son capaces de hacer tres o cuatro cosas a la vez. Tienen una sensación de inmediatez tremenda, es decir, no piensan que si necesitan algo tengan que esperar tres días para poder comprarlo, o para poder acceder a algo. Bueno, pues todo esto ha ido generando determinados cambios en los mundos, en las tecnologías de la información. Y ese es básicamente el contenido de la ponencia. Vamos a ir viendo los grandes momentos de la historia de las tecnologías de la información y luego en concreto hablaremos un poquito más del último de los puntos, que bajo mi punto de vista es muy importante, y qué cambios supone la gestión de TI este nuevo paradigma de gestión. Entonces el primero de los cambios fue el tema de los sistemas distribuidos. Fijaros que hablábamos de disponibilidad en el mainframe de los 5.9 y nadie pensaba en los sistemas distribuidos. ¿Qué disponibilidad tengo yo en un sistema distribuido? Jamás va a hacer algo contra el mainframe. Bueno, pues empezamos a ver los primeros mensajes con Windows, vuelvo a ver caras sonrientes, porque os acordáis de todos estos mensajes, ¿vale? Al final teníamos estos mensajes, pero no nos importaba, porque en vez de tener que ir al servidor y apagar y hacer tal, pues lo único que teníamos que hacer era rebotarlo, y si lo rebotaba cada 30 días, pues eso seguía funcionando. Desde el punto de vista, os he comentado antes, desde el punto de vista de nuestra experiencia de usuario, es muy importante cómo después intentamos aplicar todo lo que hacemos en nuestra vida habitual a lo que hacemos en casa. La experiencia del usuario final de estos baby boomers, os acordáis de los primeros, los Spectrum, los Commodore, aquellos con las cintas que los metíamos y empezamos a trabajar con ello, y los distintos juegos con los que empezamos a trabajar en nuestra casa, el de los marcianitos, el del gorila, este, bueno, pues todo esto hacía que luego en el trabajo empezáramos a tener una experiencia de usuario distinta, es decir, pasábamos de aquellas tarjetas perforadas a el primer PC en el cual yo empezaba a hacer cosas y a trabajar, ¿vale? La siguiente, con esta revolución de los sistemas distribuidos, evidentemente llegó un problema, ¿vale? Un riesgo, un challenge, como lo queráis llamar, ¿vale? Que fueron los virus, ¿vale? Si os acordáis cuando empezó todo aquello, pues los virus empezaron, los hackers empezaron a hacer su trabajo, y pues se daban situaciones como que una compañía que estaba basada en Dallas distribuía un virus y con ese virus, pues empresas como Boeing, como la NASA, como la Casa Blanca se veían infectadas, ¿vale? Desde el punto de vista de solucionar esos problemas, pues empezaron a crearse los antivirus, etc., etc., y fuimos acostumbrándonos a todo eso. La siguiente gran revolución fue Internet, ¿vale? ¿Qué pasaba en casa? ¿Qué es lo que veíamos en casa? Pues empezábamos a trabajar con los Netscape, con los navegadores, empezábamos a trabajar con el Explorer y empezaban a aumentar las páginas web, ¿vale? ¿Alguien les suena esto? Sí, ¿no? Vale. Ese antiguo entorno de SAP se empezó a cambiar de unos entornos muy feos a unos entornos más amigables y con esa revolución empezó a llegar otro de los challenges o de los problemas, que era la búsqueda de la información. El número de páginas web fue brutal. Se crearon un número de páginas web, fijaros la tendencia, cuando empezaron en el año 2000 aproximadamente, de unos 5 millones y de una forma exponencial fueron aumentando las webs. El problema era ya encontrar dónde estaba la información relevante, ¿vale? Y empezaron a fracasar las .com, ¿vale? Empresas se gastaron, empresas muy importantes, se gastaron millones y millones pensando que aquello era la panacea, que si montaban la tienda en Internet ya tenían todo el negocio solucionado y eso se convirtió en, bueno, pues en el crack que todos conocéis de los años del año 2000-2001, ¿vale? El siguiente punto que yo creo que es revolucionario es Cloud Computing, ¿vale? Está liderado por todas estas áreas, toda esta generación, la generación Y. Aquí, fijaros que desde el punto de vista de usuario, ¿quién se atrevía hace 10 años a hacer, a comprar cosas por Internet? ¿Quién metía ahí su número de la tarjeta? ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora todo el mundo hace las compras por Internet, todo el mundo hace las compras en Amazon, todo el mundo tiene la tarjeta, lo utiliza, compras. ¿Cuántos habéis tenido problemas de fraude? Pues alguno hay, pero muy pocos, ¿vale? Es decir, todo lo que encontrábamos antes como un problema, todo eso está solucionado. Las formas de pago, incluso estas formas de pago, estas formas, estos componentes de un servicio van a estar embebidos en la nueva forma de proveer la tecnología, ¿vale? Desde el punto de vista de la generación Y en el trabajo, ¿a qué están acostumbrados? A cuadros de mando, cuadros de mando donde tienen información integrada de diferentes fuentes. Antes era inimaginable, los distintos departamentos tenían su información, cada uno tenía su información y no compartían información. Ahora mismo la tecnología permite recoger información de diferentes áreas, de diferentes departamentos y ponerlas todos en un dashboard, que es lo que normalmente suele tener un CIO encima de la mesa. Se empiezan a cuestionar ya, ¿y por qué tengo que tener mi servicio de correo propio? ¿Por qué no voy a un servicio de correo que me den otros? ¿Por qué necesito tener yo todo dentro de casa? ¿Por qué no empiezo a contratar determinados servicios, determinados componentes fuera de mi estructura de TI? Y todo esto es el nuevo, entiendo yo, paradigma, que va a ser un antes y un después, como lo fue el paso del mainframe al distribuido y como lo fue Internet. Es verdad que todavía estamos en un nivel de madurez bastante bajo, la gente habla de Cloud Computing, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son los problemas que tengo si empleo el término de Cloud Computing en mi empresa? ¿Qué supone? Etcétera. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes transparencias. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y hacia dónde pensamos que van las tecnologías? ¿Y qué es lo que suponen desde el punto de vista de gestión? Porque si ya la gestión que tengo que hacer de mi centro de TI no es mi corralito, sino que ya me tengo que poner en contacto con distintos medios, con distintos proveedores, con distintos componentes, tendré que ver cuáles son los parámetros que yo tengo que controlar para poder hacer esa gestión. Desde el punto de vista de Cloud Computing, ¿Cuáles son los principales problemas? Pues de momento yo creo que ni los sabemos. Hemos identificado algunos, veremos algunos, como el tema de la seguridad, como el tema de la medición, de la gestión, pero vamos a ir viéndolos poco a poco. Desde luego los analistas confirman que lo de Cloud Computing no es una moda, no es una tal, sino que es algo que se va a quedar. Estas son las indicaciones del 2008. En el 2009 subía hasta el pico y hoy no sé dónde estaremos. No ha salido el último reporte de Gartner, no sé dónde estaremos. ¿Cuál es el cambio de gestión? Ahora mismo lo que estamos viendo en el mundo de Cloud Computing es un cierto caos. Mezclamos muchos temas de provisioning o autoprovisioning, de catálogo de servicios, de virtualización, todo eso son conceptos que parecen estar asociados al Cloud Computing. Vamos a ir viendo cómo ese caos nos va a proporcionar las bases, las mimbres, para poder empezar a trabajar en ese mundo de Cloud. Y que seguramente todos vosotros estáis haciendo pequeñas parcelitas de este Cloud Computing. Cloud Computing, muy importante, esta es la definición de Cloud Computing que viene en el NIS. Para mí, lo más sencillo, Cloud Computing no es ninguna nueva tecnología, es una nueva forma de gestionar la provisión y el consumo de servicios de TI. Nada más. Podemos empezar a hablar de los modelos de servicio, la infraestructura as a service, software as a service, platform as a service, process as a service, etc. Creo que hay algunas ponencias, tenéis en días posteriores algunas ponencias que van a tratar estos temas más en profundidad. Mi objetivo no era tratarlos dentro de esta ponencia. Los modelos de despliegue también nos contarán un poco las diferencias que hay entre estos tipos de Cloud, el Cloud público, híbrido, por donde empezar, etc. Lo que sí tenemos claro es que cualquier modelo de Cloud debería tener unas características esenciales y unos beneficios asociados. Las características, por supuesto, tienen que estar accesibles a través de la red y los beneficios es que puedo consumirlo desde cualquier sitio y puedo provisionarlo desde cualquier sitio. Debo tener un autoservicio, es decir, debo tener un catálogo de servicios donde yo vaya pinchando y vaya seleccionando mis servicios de Cloud. Debo ser elástico y rápido, es decir, si quiero algo no puedo hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, que es esperar tres meses hasta que mi departamento de compras, de despliegue, de redes, de cableado, etc. me proporcione mi servidor para poder trabajar, sino que tiene que ser algo elástico y rápido. Tiene que ser un pool de recursos, es decir, utilizo esto, lo consumo y lo dejo para que lo utilice otro. Y por último, tengo que poder medirlo, es decir, tengo que poder pagar en función del uso que yo haga de esos servicios. Todos estos son características que deben tener los modelos de Cloud que planteemos. Con lo cual, toda la gestión de TI tiene que ir dirigida a poder gestionar y controlar todas esas características. Nuevamente, Cloud no es una nueva tecnología, es una nueva forma de provisionar y consumir esa tecnología. Fijaros que al final, antiguamente lo que teníamos es unos consumidores del servicio, un servicio final que estaba compuesto generalmente por componentes mainframe y distribuido. Poco a poco empezasteis a incluir los sistemas virtuales. En algunos casos, tenemos un MSP que nos está dando una determinada funcionalidad. Además, tengo determinados servicios, infrastructure as a service, software as a service, etc. Hay empresas que ya han externalizado. Mi empresa, por ejemplo, tiene el core. Mi empresa se dedica a vender software. El core de su negocio es la venta. Bueno, pues nuestro sistema que recoge todas nuestras ventas, toda la información de nuestros clientes, está en Salesforce.com, que es una empresa externa. Es decir, nuestro core de lo que hacemos está fuera de nuestra empresa. Desde este punto de vista, el negocio necesita, fijaros las características que veíamos antes, que sea rápido, que pueda tener más opciones, que simplemente, este es mi data center, esto es lo que tengo, y si necesito lanzar un nuevo servicio, tengo que recorrer todos los distintos procesos para montarlo, que suelen ser de meses. Fijaros que el rol de TI se está cambiando y está convirtiéndose en un broker de servicios. Se está convirtiendo en una persona que va a gestionar distintos componentes y cómo esos componentes se hablan entre sí. Y, evidentemente, lo que estamos haciendo es empezar a trabajar en modelos de cloud privados. Es decir, estoy empezando por el tema de seguridad, por el tema de protección de datos, estoy empezando a trabajar en temas de cloud privados. Desde el punto de vista de los obstáculos que dificultan esto y que yo debo ser capaz de resolver, por supuesto, uno muy importante, la transparencia en el coste y calidad del servicio. Cuando todo es interno, los costes normalmente no me importan. Es un crochar de un departamento a otro en función de usuarios. Cuando ya estoy hablando con empresas externas, esto es muy importante. La gestión de niveles de servicio. Cuando yo tengo que hablar de servicio, y servicio incluye todos los componentes, el componente de base de datos, el componente de red, el componente de backup, etc., tengo que tener muy claro, si yo tengo un SLA, cuáles son todos los olas, los operational level agrimes, asociados a ese SLA. Si esos componentes están fuera, a ver cómo los mido. Y luego, el tema de la automatización de todos estos servicios. Esto debería ser lo suficientemente elástico. ¿Cómo? Para que si yo tengo en mi página web una determinada aplicación, que en una determinada campaña de verano o de vacaciones, los usuarios empiezan a demandar, automáticamente, en función de lo que yo monitorice, en función de la demanda del negocio, me provisione nuevos servidores, los coja de la red o los coja incluso de mi cloud privado, incluso haciendo que otros componentes, otros servicios que no son tan críticos, deprovisionen y utilice esa provisión interna para facilitar el negocio. Una vez que ha pasado esa campaña, una vez que el negocio no demanda eso, deprovisiono todo aquello. Las soluciones, por lo tanto, de gestión de cloud deben de facilitar todo este modelo. El negocio, por supuesto, de momento, pues duda. Duda porque no sabe muy bien cómo se monitoriza, no sabe muy bien cómo se mide, no tiene datos o información, incluso los proveedores de servicios no son capaces de dar determinados datos para la toma de decisiones, el delivery o la forma en la que los proveedores de servicio proporcionan ese delivery no es muy conocido, tenemos problemas de falta de seguridad, de vulnerabilidad, incluso cuando nosotros estamos poniendo los datos en un determinado proveedor, ¿dónde están esos datos? ¿Quién protege esos datos? ¿Esos datos están aquí en España? ¿Están en otro país? ¿Cuál es la ley de ese país? ¿Qué tipo de auditoría sufre esa empresa que está en China o está en Estados Unidos? Y luego, la parte de virtualización, que cada vez está más extendida, pero hemos descuidado un poco la parte de control de esa virtualización. Es decir, cómo cada uno de esos servicios que están compuestos por sistemas virtuales se gestionan entre sí. ¿Cómo somos capaces de gestionar? Acordaos de ITIL-V2-V3, la parte de gestión de cambios y gestión de la configuración, cómo soy capaz de automatizar los cambios que sufren los distintos componentes que tiene un servicio. Si yo quiero ser capaz de tener una adecuada gestión de los SLEAs, tengo que saber todo lo que tiene por debajo un servicio. Los componentes de un servicio vienen dados por las relaciones de todos esos componentes entre sí. Si yo estoy utilizando sistemas virtualizados, tengo que tener la capacidad de gestionar y automatizar esos movimientos y además que eso esté integrado con la monitorización. De forma que lo que yo esté monitorizando en todo momento sea exactamente la composición de esos servicios. Un punto muy importante que yo creo que ha hablado antes José, desde el punto de vista de gestionar el ciclo de vida de todos los servicios. Desde el punto de vista de cuál es la demanda del negocio, qué es lo que me pide el negocio y por qué, cuáles son los nuevos servicios que me pide, cuál es el retorno e inversión, toda esa involucración que tiene que tener el CEO y el CIO con su gestión del porfolio, en muchas empresas y en muchas empresas muy grandes esto se sigue haciendo con una hoja Excel. Es decir, no tiene relación los proyectos o no tengo información de los proyectos que yo tengo, cómo esos proyectos pasan a desarrollo y cómo los proyectos de desarrollo pasan después a producción. Es decir, tengo una desconexión total entre el mundo de gestión de proyectos, el mundo de desarrollo y el mundo de operación. Y todo eso debería estar relacionado, más aún ahora, en el mundo de cloud computing. ¿Por qué? Porque todo mi servicio tiene que cubrir ese ciclo de vida. Porque cuando yo aquí estoy definiendo el servicio, cómo voy a componer ese servicio, puedo estar definiendo que ese servicio tenga el modelo de pago de PayPal y utilizar eso. Con lo cual, cuando yo pase a producción tengo que saber quién va a mantener eso, cuánto me cuesta, cuáles son los SLA asociados, etcétera, etcétera. En la fase de estrategia y de diseño voy a condicionar cómo voy a operar después esos servicios. Desde el punto de vista de X as a service, es decir, cómo voy a gestionar las distintas partes, vamos a ver los cinco grandes componentes que debemos de tener en cuenta cuando gestionamos un entorno cloud. El primero de ellos es la parte de gestión de la demanda, es decir, ser capaz, para tener todo ese ciclo de vida completo integrado, ser capaz de gestionar la demanda con una adecuada gestión del porfolio, una adecuada gestión financiera y una adecuada gestión de proyectos. Una vez que tenga esto, pasamos al siguiente punto que es, ese proyecto se ha transformado en un servicio, ese servicio lo tengo que meter en mi catálogo. Dentro de ese catálogo de servicios tengo que tener cuáles son los componentes de ese servicio, cómo ese servicio pasa a mi CMDB y cómo gestiono mi CMDB, ¿vale? Cuáles son los distintos procesos de diseño. El siguiente capítulo que tengo que tener en cuenta es mi modelo de servicios, es decir, cómo aseguro la calidad de ese servicio, cómo mido la experiencia del usuario real, las personas que están accediendo para hacer una compra de vacaciones por Internet, cómo ese servicio tiene que tener la visión global, es decir, no me vale, tengo la visión de aplicación, tengo la visión de red, tengo la visión de servidores, tengo que tener la visión completa, porque eso es lo que yo gestiono, gestiono el servicio, no gestiono las redes, ni gestiono los servidores, ni gestiono la base de datos, gestiono el servicio, ¿vale? Después tengo que ser capaz de poner los procesos adecuados que me automaticen esto, si intento obtener un modelo de cloud sin la parte de automatización, olvidaros, es más el coste que el beneficio, es imposible, es inviable gestionar eso. Yo recuerdo algunas, bueno, algunas empresas, algunas empresas en las que he estado, que intentábamos gestionar los cambios de forma manual, es decir, gestionar 80, 100 cambios de forma manual, eso es inviable, eso es inviable, ¿vale? Y en la mayoría de las empresas todavía no hemos integrado todas esas diferentes partes de autodescubrimiento, de federación, de sincronización, de reconciliación, etcétera, que es necesario para no tener que estar haciendo las cosas de forma manual con todos los errores que ello conlleva, ¿vale? Y por último, la parte de gestión de identidades, es decir, todo esto, si estamos hablando que yo voy a empezar a provisionar determinados servicios de una forma automática, tengo que ser capaz de gestionar las identidades, gestionar la seguridad, gestionar los roles, etcétera, etcétera. Y todo esto tendré que darle una capa de calidad, es decir, unir los distintos componentes y tener una visión global y tenerle una capa de integración. Es decir, nuevamente, intentar que todo esto, hacer integraciones de punto a punto, es inviable. Es una maraña, un plato de espaguetis brutal. Es un coste brutal mantener todas esas integraciones. Y lo siento por los proveedores de servicios que hacen mucho dinero con eso. Pero intentar mantener en el mundo cloud todas esas integraciones, sube esto de versión, más integración. Sube esto de versión, más integración. Ahora este sí tiene que hablar con esto, más integración. Es inviable. Todo esto tenemos que hacerlo de forma automatizada. Y si las soluciones no permiten automatizarlo, pues tenemos un problema, ¿vale? Si hemos visto una de las partes, ¿cómo sería el todo? Pues todo esto tendría que tener para cada uno de los distintos servicios, para cada uno de los distintos componentes, yo tendría que ser capaz de integrar toda esa información, ¿vale? Hay muchos caminos que conllevan a Cloud Computing. Podemos empezar por muchas áreas. Y seguro que muchos de vosotros habéis empezado ya por algunas de estas. Por la parte de gestión de virtualización, la parte de automatización, la parte de gestión de niveles de servicio, la monitorización end-to-end, etc. Todo esto son áreas que van a contribuir después a poder adoptar soluciones de Cloud Computing de una forma adecuada, ¿vale? Hay dos estrategias que nos ayudarían a transformar nuestra empresa o a implementar en nuestra empresa estas tendencias de Cloud Computing. La primera sería una evolución, es decir, yo tengo ya una infraestructura, tengo unos servicios críticos y tengo una forma de gestionarlo, lo que diría es añadiendo poco a poco todas estas capas. Es decir, añadiría dentro de mi infraestructura cómo puedo organizar unos recursos compartidos, cómo puedo hacer que se provisionen de forma automática, cómo puedo empezar a medir, cómo puedo empezar a tener un catálogo de servicio y que los usuarios automáticamente se provisionen esos servicios. Todo eso con la tecnología que tenemos ahora, ¿vale? Y luego mejorar la parte de calidad, de soporte, de securización, de gobierno, etc. La otra forma sería una revolución. ¿Revolución para qué? Evidentemente si yo tengo un servicio crítico no voy a implementar esta parte en ese servicio crítico, pero en muchos casos tengo en mi empresa pues departamentos de desarrollo, departamentos de calidad, de test, donde yo puedo empezar a implementar esto o determinados servicios que no son críticos, que yo quiero probar y voy a probar modelos de cloud computing de esta forma, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo voy construyendo yo esa cloud privada, lo primero que podría empezar a ver es cómo puedo empezar a gestionar mi virtualización, desde el punto de vista de los servicios, no desde mi punto de vista de tecnólogo de TI. Cómo puedo empezar a ensamblar y provisionar, es decir, hacer corta pega de determinados servicios y que esos servicios, esos componentes compongan un servicio. Cómo puedo empezar a crearme mi catálogo de autoservicio, determinadas áreas que ya puedan los usuarios empezar a demandar. Cómo puedo empezar a medir mi consumo de esos recursos, cómo puedo empezar a medir los costes y cómo puedo empezar a controlar mis activos. Cuando hablamos de activos, y lo ha comentado antes también José, cuando hablamos de gestión de servicios y costes asociados a un servicio, no son los costes asociados a los ítems de configuración, están los costes asociados a la operación, a la gestión, etcétera, etcétera. Perdonadme, me estoy quedando seco. Estoy intentando hacerlo rápido para terminar a tiempo. Si tenéis alguna pregunta en todo lo que voy diciendo, me paráis, ¿vale? El siguiente nivel, digamos, de madurez sería empezar a controlar esos servicios que consumimos y proveemos, ¿vale? Empezar a incluir dentro de mis decisiones de gobierno, que has comentado antes, qué partes hago yo, qué partes saco fuera, qué partes me interesa subcontratar, etcétera, etcétera. Pero si no tengo información de lo que me cuesta, de cómo lo opero, de qué niveles de servicios necesitan el negocio, difícil es implementar modelos de gobierno. ¿Cómo securizo esos servicios? ¿Cómo empiezo a controlar de una forma global los datos, mis identidades, mi información, etcétera? ¿Cómo empiezo a asegurar esos servicios? Es decir, cuando yo hablo aquí de descubrimiento, de monitorización, de causas raíces, etcétera, es de los servicios, no es nuevamente de mi red o de mi servidor. Es decir, la disponibilidad de un servicio es la suma de las disponibilidades de cada uno de los componentes de ese servicio, ¿vale? Y cómo soy capaz de todo esto incluirlo en los procesos, si hablamos de ITLV2, de service support, de gestionar mis incidencias, problemas, cambios, configuración y puestas en producción. Y, por último, cómo somos capaces de incluir esto en mi cadena de valor, en mi cadena de provisión de mi negocio, ¿vale? Cómo somos capaces de hacer una optimización de todo lo que tengo yo aquí, es decir, gestionar mi demanda y proveer los distintos recursos para eso, ¿vale? ¿Qué nuevos paradigmas surgen en este tipo de gestión? El primero sería cómo selecciono determinados servicios que están por ahí, cómo sé si esos servicios son los que yo necesito y cuáles son los mejores, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo para entenderlo. Si os acordáis hace 10 años o 15 años, cuando nos íbamos de vacaciones, íbamos a la agencia de viajes y le decíamos, pues es que me quiero ir a Almería, ¿qué hoteles tenéis ahí? Pues mira, sacaba su catálogo y tal, decía, pues mira, en Almería tienes este, que este yo creo que está bien y tal, pero este está cerca al mar, pues espérate a ver si lo hice, si este sí, está a 200 metros del mar y tal. Y, pero está, sí, yo creo que este está bien, le mandé a un cliente el año pasado y no me ha dicho nada, ¿vale? O sea que supongo que estará bien. ¿Cómo lo hacemos actualmente? ¿Qué es lo que hacéis vosotros para iros de viaje o muchos de vosotros, o desde luego lo harán las nuevas generaciones? Tú entras en internet, buscas en Google Maps, te pones en la zona, le pinchas, te sale el listado de hoteles, ves algún hotel, le pinchas, ves los precios, te vas al TripAdvisor y empiezas a ver esos hoteles como están en el ranking y empiezas a ver todas las respuestas que tienen esos usuarios sobre ese determinado hotel, ¿vale? Eso mismo es lo que va a pasar en el área de gestión de TI. Es decir, yo tendré las páginas web, mis lugares donde tendré publicados mis servicios, donde los usuarios serán los que hagan el rating de mis servicios, no lo haré yo ni lo hará el proveedor o lo hará el, eh, 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 personas que tengan un interés, sino serán los usuarios los que hagan el rating de ese servicio, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo somos capaces de hacer un rating de esos servicios, vale? Igual que lo hacemos en el mundo de los hoteles, ¿cómo valoramos un hotel? Por el precio, por lo cerca que esté de la playa, por si tiene instalaciones para los niños pequeños, en mi caso, si tiene piscina interior, si no tiene... Y en función de todo eso, yo decido. Incluso para mí a lo mejor el precio no me importa y para otra persona sí. Y en función de cuáles son mis intereses, decidiré un hotel u otro. Exactamente igual haré con esto. Para poder tener unos parámetros comunes de medición de los servicios, se ha creado este consorcio, el Service Measurements Index. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un conjunto de KPIs, de indicadores, basados en negocio, que proveen a los decisores, a los CIOs generalmente, de información de los distintos servicios de cloud, tanto sean internos como externos. Y digo internos porque yo seré capaz de medir mis servicios y proveer en esos parámetros de calidad que es lo que estoy dando. Esos KPIs son seis, calidad, agilidad, riesgo, capacidad, coste y seguridad. Esto lo lidera la Universidad de Carnegie Mellon, que sabéis que es la misma que lanzó el CMMI. Y está ahora mismo potenciado por varias universidades, por varias consultoras. Es decir, los primeros informes están siendo dados por Forrester, por Gartner, por IDC, etc. Y poco a poco irán organizaciones, empresas, proveedores, etc. E incorporando información a este Service Measurement Index. Esta es un poco la información que incluye cada uno de los índices. Entonces, exactamente igual que tenemos en los hoteles, cuando decimos coste, coste es coste. Y está medido por las pelas que me cuesta ir al hotel, ¿vale? En comparación con el resto. Entonces, un hotel que cueste 50 euros es barato, un hotel que me cueste 600 es caro. Vamos, para los mortales, la inmensa... Entonces, ¿qué entendemos, por ejemplo, por seguridad? Pues por seguridad entendemos que soy capaz de medir todos esos valores, ¿vale? Por riesgo, bueno, pues el riesgo, qué tipo de... Ese proveedor, qué tipo de certificaciones se tiene, es auditable, cada cuando se audita, etc. Agilidad, ¿cómo soy capaz de mandar determinados servicios? Lo hago de una forma ágil, rápida. El coste, bastante sencillo. ¿Qué es lo que me da por lo que yo pago? Etcétera, etc. Cloud Commons, ¿en qué consiste Cloud Commons? Realmente es la primera comunidad donde los CIOs tienen una web donde se conectan y empiezan a ver todos los servicios que están disponibles y el rating de esos servicios, ¿vale? Es una web también comunitaria, permite a los usuarios evaluar, entrar, entrar en determinado servicio. Amazon, es decir, este servicio, perfecto en esto, pero el coste es muy elevado. O este servicio, son baratos, pero el riesgo es muy alto. O la disponibilidad, pues, me ha fallado en eso. Y todos los usuarios registran su opinión, ¿vale? Esto es lo que está disponible en Cloud Commons. Lo tenéis en las hojas, con lo cual podéis entrar y mirar todo lo que hay. Ahora mismo creo que hay unos 90 o 100 servicios. Y tiene básicamente todas estas áreas. Una evaluación de servicios, una descripción de entornos, organismos, una sección de opinión, directorios de proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, si ya empezamos a pensar en qué tengo que hacer yo para definir mis servicios utilizando servicios que estén en Cloud, pues, bueno, lo primero que tengo que hacer es ser capaz de analizar, ¿vale? Cuáles son los servicios que hay, saber exactamente cuáles son los que tengo, ¿vale? Componer, es decir, decidir para cada uno de mis servicios cuáles van a ser mis composiciones. Optimizar, es decir, ser capaz de, en función de mi demanda de negocio y en función de lo que me aporta ese servicio al negocio, ser capaz de decidir cómo debe estar compuesto ese servicio. Y orquestar, es decir, ser capaz de, en tiempo real, de provisionar y provisionar determinados componentes, incluso, como comentaba antes, quitándoselo a unos servicios menos críticos para dárselo a otros servicios más críticos. Todo esto, ¿con qué tiene que estar relacionado? Todo esto tiene que estar relacionado con los KPIs del Service Management Index y, por supuesto, tengo que tener la capacidad de gestionar mis SLA de los servicios, gestionar toda la parte de virtualización, gestionar la parte de seguridad y gestionar toda la parte de Project and Portfolio Management, que es la que va a estar integrada con toda esta forma. Esta es una visión de lo que podríamos tener para hacer ese trabajo, es decir, aquí tendríamos los distintos servicios, el rating de esos servicios, tanto aquí tendría mis servicios internos como mis servicios externos y en cualquier momento podría ir viendo cómo los determinados componentes de los servicios se han ido comportando y decidir si unos determinados componentes los voy a cambiar, los voy a asociar, cuál es el coste, etc. Esta es una visión de lo que os comentaba antes, hotelito tal y estos son los indicadores. En función de lo que yo vaya buscando, le podré decir, búscame aquellos en los que la calidad esté por encima de tal, aquellos en los que el coste esté por debajo de tal y todos los comentarios de todos los usuarios de esos servicios. Para hacer esa composición, el segundo paso que hablábamos, yo lo que podría hacer es ir expandiendo, dando más pesos a determinados componentes, de forma que yo vaya viendo cómo los distintos servicios trabajan entre sí, subiendo o bajando los distintos índices, para poder componer mi servicio. Y por último tendría la extracción de las aplicaciones, es decir, ser capaz de tener todo virtualizado, todo abstraído, es decir, ser capaz de hacer despliegues, que yo antes de hacía de una forma tradicional, con mis firewall físicamente, todo esto, a tenerlo disponible en Cloud. Y de una forma intuitiva, como hacemos ahora todo con un drag and drop, ir configurando mi servicio, ¿vale? Ir configurando mi firewall, este es el backup, esta es la red, la red tiene estas características, estas son las CPUs, quiero hacer un duplicado de este servicio en Estados Unidos, quiero hacer esto y todo esto hacerlo en forma real y con la agilidad que me permiten estas nuevas soluciones. Es decir, ser capaz de tener mi catálogo de servicios y que los distintos usuarios se vayan componiendo sus aplicaciones, sepan lo que les va a costar, lo que van a obtener, lo que no van a obtener, etc. En resumen, hemos visto un poco como las distintas generaciones han ido afectando la forma en la que las tecnologías de la información se han ido transformando, hemos ido viendo cuáles son las partes que eran necesarias para poder hacer una gestión real de los entornos Cloud, es decir, cuáles son los distintos componentes que yo tengo que ser capaz de medir, controlar e integrar, cómo soy capaz de empezar a medir esos servicios que están en la web, cómo soy capaz de encontrar esos servicios en la web y cómo soy capaz de proponer esos servicios dentro del mundo de Internet, cómo soy capaz de visualizar esos servicios y por último, cómo sería capaz de al final provisionar mis distintos servicios haciendo un drag and drop y montándome los servicios que yo necesite de una forma rápida, ágil y con el coste y calidad que haya predefinido. Y este es un poquito el resumen, 12 en punto, quería intentar tener unos minutos para posibles preguntas y respuestas y perdonad si he hablado un poco rápido. Muchas gracias. Bueno, somos uno de los que participa ahí. Un poco, quería entender cuál es el compromiso de objetividad de las empresas que están ahí, que he hablado con vosotros, y luego también, esto aprovechando el mensaje, un minuto de discusión de las organizaciones, cuál va a ser el posicionamiento de Computer Associates con Tripera. Si habéis encontrado Tripera, pues un poco como la posicionación de Tripera y todo eso. Sí, vale, vamos a ver, para la primera pregunta, la idea es que esto sea abierto, igual que estamos en el ITSMF, en el ITSMF hay proveedores, hay clientes y todos participamos entre sí. Al principio, yo recuerdo cuando lo lanzamos, Luis, si te acuerdas, hace muchísimos años, pues casi los proveedores estábamos allí, vosotros Telefónica participó, y al principio, pues bueno, pues eran más los proveedores los que lanzábamos esta iniciativa. Ahora, en el ITSMF, pues seguramente, vamos, estoy seguro, hay más clientes que proveedores. Y cada uno aporta, pues lo que puede. En el mundo de Cloud Commons, la idea es que las, primero, todo esto está, lo único que hace es recoger lo que ha creado la carne y melón, ¿vale? Es decir, el Service Management Indies, lo único que hacemos es facilitar, es una página web, pero como puede haber miles, es decir, igual que ahí ahora tú te vas a buscar un hotel y tienes muchas, te fías más de unas o de otras, pues en función del número de usuarios que hayan comentado, etcétera, etcétera. Entonces, el compromiso de CEA, esto es abierto, es decir, esto puede participar cualquiera, puede patricionarlo cualquiera, etcétera, etcétera. El Service Management Indies no es nuestro, ¿vale? Todo esto está soportado por consultores, por Gartner, IDC, Forrester, etcétera, pero al final los que deberían de hacer que esto funcionara son los usuarios, porque al final Gartner, Forrester, etcétera, pueden tener sus determinadas aficiones a unos proveedores u otros, sus determinadas presiones, etcétera, ¿vale? Es decir, la apuesta de CEA es por favorecer todo esto, será Clockcoms o será cualquier otra, ¿vale? Es decir, pensamos que CEA es uno de los primeros que va empujando y soportando este tipo de actividades y, bueno, pues ya hay muchos otros, si entráis en la web veréis todas las empresas, no quiero hacer publicidad, pero todas las empresas que están en el consorcio y que están apoyando, ¿vale? Respecto a lo de Trestera, Trestera es un producto comercial, no quiero hacer o utilizar esto, que creo que es un foro de formación para hacer publicidad, parte de lo que habéis visto aquí es Trestera, Trestera forma parte de nuestra compañía, lo hemos comprado y es una de las soluciones que tenemos para hacer posible esa automatización, ¿vale? Entonces, cualquiera que tengáis, queráis más información sobre Trestera, tenéis mi nombre y mi tal, yo me pongo en contacto con vosotros, os hago presentaciones, os doy información, demos, lo que queráis, ¿vale? Lo importante realmente no sería el Trestera, lo importante sería cómo todo esto que hemos estado viendo, ¿vale? Esto que habéis visto aquí es también otra de las soluciones de CEA, basado en una de las adquisiciones que ha hecho de Oblicor, para gestión de SLA, etcétera. Pero la importancia es cómo somos capaces de integrar las distintas informaciones que tengo en diferentes áreas funcionales, en distintas cajas, entre sí, ¿vale? Entonces, te invito a que me mandes un mail o lo que sea y te doy más información, ¿vale? No quiero que sea un speech comercial, ¿vale? Sí, Ricardo, una pregunta. Sobre el modelo SMI de valoración de servicios, tú recuerdas bien que hay modelos propietarios como es el MCM para valorar madurez y TIL, modelos libres como el OGCE, ¿no? Sí. Entonces, el modelo SMI entra dentro de los modelos libres y tiene algún tipo de assessment o algo así publicado en la Carnegie Mellon. Que yo sepa no, pero… que yo sepa no, pero no lo sé. Supongo que saldrá… supongo que saldrán assessment, supongo que se ayudará incluso a las empresas a que hagan esa valoración. Es decir, yo, estos índices, estos KPIs, ¿cómo los mido? ¿Cuáles son los indicadores? Pues, ¿qué soluciones o qué herramientas tienes que te proporcionen esos indicadores? Etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, al final esos indicadores se tienen que medir de alguna forma, ¿vale? En algunos casos de proveedores de servicio, pues los medirás con la experiencia del usuario. Los internos los podrás medir tú e irlos acoplando, ¿vale? Hola. Oye, me gusta tu primera slide, tu primera presentación, la transparencia como introducción a lo del cloud. Me encantaría ver la parte derecha, que no existe el futuro, ¿no? De la generación Z. Esa la he dejado para el próximo año que me invite Luis. Sí, me gustaría. Sin embargo, hay una cosa que entre la generación X y la generación Z tienen en común, y es el hecho de que están siempre conectados, están siempre en movimiento. Es el concepto de la movilidad, el concepto de siempre conectado tanto en el uso personal de los servicios y las tecnologías, como probablemente, y esa es la incógnita para el futuro, del uso de los servicios de la empresa, ¿no? Sí. Empresariales, ¿no? Yo creo que va a tener un papel importante el tema de la movilidad, por supuesto, desde el punto de vista tecnológico, la banda ancha móvil y todas estas cosas. Y me gustaría saber cuál es tu opinión, tu visión, la de la empresa, la de CEA, sobre cómo van a impactar esas nuevas tendencias o exceso de uso de esas tendencias, más que nuevas, porque no son tan nuevas, pero en toda esta nube, en esta... Vamos a ver. Si recordáis, una de las primeras slides, uno de los requisitos es que fuera accesible desde cualquier punto. Es decir, los servicios debían estar accesibles desde cualquier punto. Ahora mismo, prácticamente todas las tecnologías lo que permiten es eso, ¿vale? Lo que permiten es, desde cualquier punto, acceder a determinados componentes y componer estos servicios, ¿vale? Entonces, en función de cómo vayan avanzando todos esos servicios móviles, irán avanzando los servicios. Pero yo creo que van a ir por delante de lo que somos capaces de asimilar. Es decir, todo lo que estáis viendo, vuelvo a repetir, no me gusta hacer publicidad, pero los iPad, los iPhone, es increíble la capacidad de cosas que puedes hacer ahora mismo con un dispositivo. Pues tienes todo a tu disposición, tienes toda tu empresa, todas tus aplicaciones en un dispositivo móvil. Es decir, la mayoría de nuestros clientes lo que nos están pidiendo ahora es, todos estos servicios y todo esto que me estás contando, quiero gestionarlo desde mi BlackBerry. Quiero hacer las aprobaciones de los cambios desde mi BlackBerry. Quiero ver el impacto en el negocio desde mi BlackBerry. Entonces, evidentemente, todo esto va a favorecer el tema de cloud computing. Hay una cosa, además del impacto antiguo, es decir, si hay un dispositivo, tipo CERBI, iPad, Android, lo que sea, lo estoy usando simultáneamente como uso personal y profesional. Entonces, imagino que en toda esta provisión de servicios, en toda esta gestión de servicios, desde la perspectiva de la persona, tiene que haber algo de diferente. Sí, sí. Pues no lo sé si vamos a ser capaces de hacer eso. Es decir, tenéis redes sociales como LinkedIn y Facebook. Poquito a poco se van convergiendo. Es decir, yo si quiero buscar temas de mis amigos, miro en Facebook. Si quiero buscar temas profesionales, miro en LinkedIn. Pero poco a poco ya estás... Bueno, es que información que está en Facebook me vale para LinkedIn. Es que información que está en LinkedIn me puede valer para Facebook. Es decir, cada vez está más integrado. ¿Cuándo pongo yo la presentación esta? ¿La pongo en mi Facebook? ¿O la pongo en mi LinkedIn? Es muy difícil. Sí, sí. Sí. Ahora te contesto. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Si sabes, en la parte izquierda, la representación que tienes ahí, el 19 de febrero de 1900, Francisco Silvela publicó en la GACETA, que era antecesor del gobierno de la parte del Estado, una ley que es...